Te pregunto, ¿qué pasó con los conflictos que hubo justamente este domingo con la Conmebol y saca un comunicado y sobre todo con ciertas responsabilidades a quienes tenían que manejar la seguridad también? Sí, sí, a ver, vamos a tocar dos puntos que tienen que ver con lo que dejó lo extra futbolístico, si se quiere, aunque tiene que ver, ¿no? Primero la organización, ayer Conmebol saca un comunicado desligándose de lo que es la organización del evento en sí, de la final, que por parte tenía que prepararlo con CACAF, se hacía cargo obviamente la confederación anfitriona porque se jugó en Estados Unidos, pero también la seguridad del estadio de Inter Miami, que es dueña del estadio y de la organización de lo que es el operativo de seguridad, que claramente no estuvo a la altura porque no hubo retenes, porque no hubo cantidad de efectivos como para prevenir lo que iba a ser una oleada de hinchas argentinos y colombianos, que vimos en videos como se metían algunos por conductos de aire, que trepaban la reja y saltaban para el otro lado, se armaban cuellos de botella, había solamente cuatro entradas en todo el estadio, un estadio que tiene capacidad para 72.000 personas, estuvo totalmente mal organizado lo que es la final del evento en sí, así que Colmebol desde su parte se desligó de esto, también atribuyó obviamente la responsabilidad al operativo de seguridad a CONCACAF e incluso admitió que hubo temprano una reunión o un consejo de parte de Colmebol para los anfitriones en que preparen un operativo de seguridad distinto a lo que venían siendo los anteriores operativos de seguridad, así que por parte, Colmebol se desligó del operativo de seguridad y dijo que ellos lo habían anticipado. Por otro lado, un evento que se dio también durante la premiación, la coronación del primer puesto, hablo de Argentina y el segundo puesto en este caso Colombia, el presidente de la Confederación Colombiana de Fútbol intentó meterse al estadio, cosa que tiene prohibido, y esto hizo que tanto él como su hijo que lo acompañaba, primero que hubo un cruce fuerte con la policía con el operativo de seguridad, eso derivó en una detención del presidente de la Confederación de Fútbol Colombiana, tanto él como su hijo fueron detenidos, esto fue el día domingo y ayer lunes hubo primero una audiencia, tuvieron que pagar una multa de mil y dos mil dólares para salir liberados, pero obviamente se le labró un acta, así que ya están en libertad, me imagino en Colombia, pero es cierto que hubo un inconveniente, un intercambio, hay un empujón entre el presidente de la Confederación con el operativo de seguridad y esto derivó a una detención de un poquito más de 24 horas. Claro, y Lean, con respecto al comunicado que dio la Conmebol, uno se pregunta por qué no existieron estos famosos anillos de seguridad, en lo que fue la previa al partido, teniendo en cuenta que todos los hinchas se agolparon muy cerquita de lo que es el estadio y se generó esta presión que después terminaron entrando todos, ¿por qué no se generó eso y si la Conmebol no lo pidió, no lo previeron eso? A ver, desde Conmebol no pueden armar lo que es el operativo de seguridad, ellos no pueden meterse en lo que es el trabajo de otro, es lo que dice también Conmebol, ¿no? Pero le pueden avisar a las fuerzas de seguridad. Es un público latino, evidentemente, ¿no? Los que organizan este tipo de eventos. Supuestamente y desde la cúpula de Conmebol, ellos avisaron, ellos dejaron asentado que temprano había habido una reunión donde se avisó que iba a haber mucha gente, bueno, el estadio tiene capacidad para 72.000 personas y era una final, y Colombia no jugaba una final desde el año 2001, así que era muy probable que muchos colombianos vayan al partido y muchos argentinos también, y de hecho lo comprobaron con la cantidad de vuelos y viajes que hubo en los días previos a la final de hinchas colombianos y argentinos llegando a Miami. Podía pasar lo que uno no se esperaba, que iba a ser tan fácil el acceso a la llegada hasta el estadio, porque había solamente una reja que rodeaba todo el estadio, pero para llegar hasta esa reja, vos tenías libertad, no había retenes, no había operativos de seguridad donde se pedía la entrada y deje pasar solamente a la gente que tenía entrada. De hecho, durante el partido pasaban los policías fila por fila, asiento para asiento, pidiendo la entrada, como si estuvieran en el tren, en el colectivo pidiendo el boleto a ver quién pagó el boleto para ingresar. Algo nunca, nunca he visto, y creo que debería servir como experiencia para programar el mundial que se va a jugar ahí en Estados Unidos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.